Queremos evaluar la integral impropia. Si analizamos la función integrando, pensaremos que necesitamos realizar una sustitución en u, en la que u sea igual a x al cuadrado menos 9, pero eso no funcionará porque u es igual a 2x de x, y no lo hacemos. Tienen un factor de x en el numerador. Next we might be thinking we should apply an integration formula, resulting in an inverse trig function. Observe que, dada una integral, se parece más a esta fórmula de integración, donde tenemos la integral de una dividida por la raíz cuadrada de la cantidad a al cuadrado menos u al cuadrado du, donde, a es una constante y u es una función de x. Pero esto tampoco funcionará porque tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9, para usar la fórmula de integración dada, necesitaríamos la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Pero pensando en algunas técnicas de integración adicionales, dado que tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9, que se ajusta a la forma de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado, hacemos que x sea igual a una secante cita, o en nuestro caso porque un cuadrado es igual a 9 a es igual a 3 y, por lo tanto, dejamos que x sea igual a 3 y no podemos cita. Así que hacemos que x sea igual a 3 cita secantes. Luego, determinamos que dx, dx es igual a una derivada de 3 secantes cita multiplicado por d cita, lo que da Y ahora escribimos la integral con respecto a cita. Para empezar, los límites de integración van de 3 a 5 o valores x, necesitamos determinar que es cita cuando x es igual a 3 y x es igual a 5. Para ello, utilizamos la ecuación x igual a 3 secantes cita. Así que si x es igual a 3, tenemos la ecuación 3 igual a 3 secantes cita, dividiendo ambos lados por 3, tenemos la secante cita igual a 1. Lo que indica que cita es igual a 0. Llamamos función secante y función coseno, nuestra recíproca es la una de la otra, lo que indica que la secante cita es igual a 1, cuando el coseno cita es igual a 1, que es una forma de recordar por qué cita es igual a 0. Luego, necesitamos determinar cita cuando x es igual a 5. Cuando x es igual a 5, tenemos la ecuación 5 igual a 3 secantes cita, lo que indica que la secante cita es igual a 5 3. Hay No hay un ángulo agradable donde Kant cita sea igual a 5 3. Así que el valor exacto de cita es cita igual a la secante inversa de 5 3, que es el límite superior de la integración. Y luego tenemos un dividido por la raíz cuadrada. De x al cuadrado es el cuadrado de 3 Kant cita, lo que nos da 9 Kant cita al cuadrado, menos 9, y luego de x es igual a 3 Kant cita. Tangente cita 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 cita. Y ahora simplificamos. Centrémonos en la plaza. Arraiga por un momento. Podemos escribir la raíz cuadrada de 9 Kant al cuadrado de cita menos 9. Como la raíz cuadrada de 9 veces el cuadrado secante cita menos 1, que es igual a la raíz cuadrada de 9. Tangente cuadrada cita, que equivale a 3 tangentes cita. Lo que nos da la integral de cero a una Kant e inversa de 5 3. De 1 dividido por 3 tangente cita por 3 Kant cita, tangente cita, de cita. La simplificación de 3 dividido por 3 se simplifica a 1, la tangente cita dividida por la autosimplificación se simplifica a 1. Observe ahora que la función integral es simplemente cita secante. Tenemos la integral de cero a la secante inversa de 5 3 Kant cita, de cita. A continuación determinamos la antiderivada. Hagámoslo. Esto en la siguiente diapositiva. Integrando, la antiderivada es el logaritmo natural. Valor absoluto de la suma de la secante cita y la tangente. Cita. A continuación, determinamos la magnitud de la Kant e inversa de 5 3, menos la gran F de cero. Vamos a dar. Usa el logaritmo natural, el valor absoluto de la secante inversa de 5 3, más la tangente de la secante inversa de 5 3, más la tangente de la secante inversa de 5 3, y luego menos. Logaritmo natural, valor absoluto de la secante cero, más la tangente cero. Y ahora necesitamos simplificar. La secante inversa secante de 5 3 se simplifica a 5 3, lo que nos da como resultado el logaritmo natural, valor absoluto de 5 3, y para determinar la tangente de la secante inversa de 5 3, necesitamos usar un triángulo rectángulo. Dejemos que la secante inversa de 5 3 sea el ángulo cita de este ángulo aquí. Sabemos que el valor de la función secante es 5 3, que es la relación entre la hipotenusa y el lado adyacente. Observe que tenemos un triángulo rectángulo de 3, 4, 5, el lado opuesto tiene una longitud de 4, y buscamos la tangente del ángulo cita, que es igual a la razón entre el lado opuesto y el lado adyacente, lo que da autobús 4 3. Y luego tenemos menos el logaritmo natural, un valor absoluto de Kant 0. La secante 0 es igual a 1, más la tangente. 0 es igual a 0. Es simple, tenemos el logaritmo natural, un valor absoluto de 5 3, más 4 3, solo 9 3 o 3. Menos, natural, el registro 1 es 0. Podemos eliminar el valor absoluto porque 3 es positivo. Este valor exacto de la integral definida es el logaritmo natural 3. Espero que lo hayas encontrado útil.